¿Qué onda gente? Antes de empezar este capítulo, nomás les quería decir que si de repente en el capítulo escuchan Es por el único y simple hecho de que hay unas palabras que no creemos que son adecuadas para el podcast O también porque dijimos algunos nombres sin realmente saber si estaban involucrados o no en ciertas historias Entonces no se saquen de onda, es para agregar un tipo de blip pero con nuestro giro, mi de julio Y espero les guste el capítulo, nos vemos en el siguiente, adiós Y hoy de qué vamos a estar platicando Gabriel El día de hoy la temática o los temas van a ser de los... Hazle De los quince De los quince Yo voy a agregar ahí aplausos De los míticos quince Míticos, legendarios, entretenidos, tristes, vergonzosos Les pedimos historias a ustedes por Instagram y nos mandaron historias de miedo, historias sangrientas Tráficas Sí, no, mandaron de todo Y una muy... La de Lucutus Potracus Un vato que usa un nombre científico, un saludo Ahorita vamos a llegar a eso Antes de empezar el capítulo, queríamos decir cada quien un par de palabras Pero yo quiero empezar diciendo muchísimas gracias por todo el apoyo Que le dieron al capítulo pasado Nosotros dijimos, hace nosotros y llegamos al cincuenta, güey Y llegamos a... Momento serio, ¿no? ¿Qué, güey? No, cállate No, pero en serio Muchísimas gracias Llegamos a ochocientas cincuenta views El doble de likes que habíamos pedido Llegamos a setenta Y, guau, ¿no quieres decir algo? Este, sí, igual que Gabriel Muchísimas gracias por el apoyo Estamos muy felices por empezar este como proyecto Y, pues, vamos a darle Creo que Gabriel tenía unas promesas que cumplir Y, pues, eso es con lo que vamos a empezar el día de hoy Eh, también queremos decir Se nos olvidó leer el feedback Pero muchísimas gracias por todo el feedback que nos mandaron En el transcurso de la semana anduvimos haciendo llamadas Para podernos poner de acuerdo cuando venir Y también nos pusimos de acuerdo para leer el feedback que nos dieron Y poderlo mejorar en, pues, lo que se pueda Pues mejoramos varias cosas Y tomamos muchas de sus sugerencias en cuenta Me faltó prender este güey Eh... Todo lo que dijeron lo tomamos en cuenta Para, pues, poder hacer este podcast muchísimo mejor Eh... Nos mandaron de todo Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron comentarios Y... Y hablando de comentarios Ajá Tenemos que leer los comentarios de YouTube El comentario más likeado está muy largo Por eso no lo pusimos aquí arriba Exacto Pensé que iba a decirle que... Eh... Me caí en el piso O algo así Sí, no digo Pensé que alguien iba a hacer el chiste retórico de poner burrito Porque dije, no digan burrito O muy buen video O algo así Sí, no, pero el más likeado fue... Muy buen video, güey O sea... El... Fue de Bernie YouTube Bernie YouTube dijo Mi momento más vergonzoso fue en un chat de... De niñas y niños Donde hice un chat de Wattpad Sin saber lo que... No Hice un chiste de Wattpad Sin saber lo que realmente había en Wattpad Pero en resumen Me resacaron de contexto Pero terminó bien Posdata Alto crossover Y aparte con lo que mencionaron Julio es mi primo Saludos Bernie Eh... Sí Gracias por el apoyo Bernie Gracias por el capítulo Ahora todos los demás que comentaron Cristian Colombia Eva R Sosa Emilio Don Reatón Emilio Martínez Emilio Salazar otra vez Kim Hernán Martínez Santiago Macías Y Eugenio Rodríguez Muchísimas gracias a todos Un besote Y una abraza En el sucio Eh... Sí, no O sea, nos superaron en todo No nos imaginamos que íbamos a llegar a tantos videos Tantos likes Nada Nada En serio, sí se la dejaron Estuvo muy padre el apoyo que le dieron El tema del día de hoy Ya dije Sí, no, ya dije Sí, ya dijimos Van a ser los 15 Julio tiene muy buenas historias Yo tengo una que otra Y al final cuando acabamos de contar nuestras historias Vamos a leer las que nos mandaron ustedes Y al final les estaremos dando unos muy buenos consejos Eh... Tomando en cuenta todos Todas las historias que veamos el día de hoy Para que se lleven algo positivo Entonces Les van a dar esos consejos al final Ahora Yo tengo dos promesas que hacer La primera es Les voy a enseñar ahorita el video que había hecho de la canción Que les dije que si llegamos a 35 likes se los enseñaba Eh... Julio no lo ha visto Y lo superamos por mucho Sí Sí, sí, o sea Llegamos a 70 likes Y yo pedí 35 Y el otro Es la historia que les tengo que contar Que de la relación Entre comillas la relación pasada en la que estuve Que ya que es un poco larga Es tediosa No es chistosa No aporta mucho que digamos O sea, realmente no la quería decir Pero pues ya vamos a la meta de likes Va a estar al final del capítulo Eh... O sea, cuando ya acabamos el podcast Puede ser como un espacio en YouTube, ¿no? Se puede poner como... Sí, o sea, el espacio del final que van a ver en el video Es la historia de esta que les cuento Pero si se quieren quedar a escuchar todo el podcast Y al final la historia Pues se pueden quedar a escuchar la historia Y si no quieren escucharla todavía escuchen el podcast ¿Por qué? Los... Si están en Spotify Pásense a YouTube un ratito Para... Para ver el video No tienen que ver el video Es yo con cabeza de arándano Cantando una canción ¿Qué pasó? ¿Cuántos likes para canción completa somos? Si llegamos a 100 likes Hacemos canción completa con Julio Ok, tengo la base O sea, la tengo en la compu guardada Yo me voy a ir un rat Sí, se hace unas barritas Ok, te vas a destrozar Destrozar No sé, güey Ajá, algo podemos hacer Pero sí, 100 likes ¿Por qué 100 likes? ¿Por qué no la quiero hacer? Sí, o sea 100 likes ¿Por qué no la quiero hacer? Si le ponemos 20 y si llegamos No sé, no, si llegamos La voy a tener que meter 4 horas de mi vida A hacer lyrics, güey Por favor, no hay que llegar a 100 likes Sí, no También les iba a... Bueno, si no, eso ya está al final del video Dale, comencemos, tú empiezas Este... Primera historia Ah, no, tenía que comentar primero Otra cosa El... Que no tengamos invitado El día de hoy Es por el único y simple hecho De que Tomando en cuenta todo su feedback Queríamos hacer una versión Mejorada del primer capítulo Entonces tomamos en cuenta Todos sus comentarios Y de ahí surge Este capítulo Que estamos viendo el día de hoy Queríamos primero practicar Julio y yo Ya tomando en cuenta Todo el feedback Ya tomando en cuenta Todos sus comentarios Que realmente nos sirvieron mucho Y viendo todo lo que nos pusieron Surgió ya este capítulo Surgió ya todo esto De la temática Ya surgió todo esto De las conversaciones Y ya en el siguiente capítulo Esténse asegurados Que vamos a estar trayendo Un invitado muy especial Que todavía no sabemos quién es Pero... Pero va a ser especial Pero va a ser especial Porque todas las personas Que vengan aquí Son especiales Como ustedes, primos Los queremos Este, sí, también Lo de no traer un invitado En este episodio Es porque, pues Este, para formar más química Entre mi co-host y yo Además siento que... Es que el problema Es que en el capítulo pasado Te volví a interrumpir Y mucha gente me dijo Que no interrumpiera a Julio Pero... Para explicarlo mejor Julio No sabía si venía de invitado O como co-host Julio no le expliqué bien Entonces Julio pensó Que él venía de invitado Y por eso yo tuve Mucho protagonismo En el capítulo pasado Por eso Por eso hablé mucho Lo interrumpí Porque Julio me decía No sé si voy a querer hacer otro Entonces, pues Tuve que tomar Las riendas Las riendas de la relación No, pero Las riendas del podcast Para... Ajá, pues No sabía si Julio iba a regresar Y gracias Gracias a Dios, Julio Siguiste a regresar Y ya tengo co-host Ya, ya puedo Desprotagonizar este podcast Bueno Empezamos con la primera historia Que es El primer 15 años Que tuve Este Fue el de mi hermana Ese bailecito Con la hermanita ahí Este Un poco Cringe La verdad Ahorita quedo Mucho enano Ahorita quedo el video No puedo ni ver el video Porque... Sí, pero... ¿Me lo mandas para ponerlo aquí? No, qué pena No, qué pena No, qué pena Pero la neta es que Quién sabe Y me tardaría mucho En buscarlo La verdad Porque no es No es así como que lo encuentras rápido Este, si ese fue mi primer 15 La verdad no No estuvo así muy chido Pero... Algo... Este... O sea... No hay nada más que decir Y... Por ejemplo Yo acá Mis hermanas No tuvieron 15 Muchas familias lo hacen así Mis papás son de que Mira, o quieren 15 O quieren viaje Entonces María y mis dos hermanas grandes Dijeron, mira, viaje Entonces María se fue a Un concierto O un live show De Danny Phil Algo así Regina se fue a Las Vegas Y yo me fui a Los Ángeles Y Carmen Creo que también se va a querer ir de viaje De que a Londres Según yo se va a ir a Londres Qué padre Tú, tus hermanas Las dos hicieron 15 Mis hermanas Hicieron 15 pero pequeño O sea, de que No tipo De esos 15 Que iba a DJ Cobra, güey DJ Cobra A veces sí se ponían chido Y me acuerdo como Güey, de hecho esto DJ Cobra siempre llegaba a una hora Porque era muy caro Me acabo de acordar De una historia aquí De que a DJ Cobra Que le tiraron algo ¿Te acuerdas? Tú no estabas Que le tiraron algo A uno de esos de que Bailarines Strippers, güey Ay, güey Bailarines Les pagan Bueno Que van vestidos de la casa de papel Y le empiezan a perrear A niñas de 12 años Sí Bueno, bailarines Bailarines muy Sensuales Exacto Este bailarín Bueno A sus bailarines Le tiraron algo De que un vato Y, güey Los vatos se fueron DJ Cobra se fue, güey O sea Y quedaba Que daba Que 25 minutos Era No me acuerdo bien De quién era el 15 Pero Pero sí La verdad estuvo bien triste Porque Pues los papás Ya le habían pagado Toda la hora Y no más Hizo de que 35 minutos Son esas tragedias En los 15 Creo que Ya dije Pero Ay, ya se me olvidó Se Se me olvidó Completamente No, luego digo Pero No, ese de DJ Cobra Si estuvo bien triste Y la Me acabo de acordar La verdad no No lo tenía pensado Sí, Cobra cobraba un chingo Ni siquiera Era tan chido No, así Se juntaba bien las canciones Es que Juntaba muy bien las canciones Y se pasaba Si era de que Mucha raza Tipo el 15 Es que No sé Es que depende del ambiente 200 personas Ya me acordó Para que no se volví Espérate Al final les vamos a dar Les vamos a dar consejos Para que aprendan algo Del capítulo del día Y no más Escucharnos hablar por 10 minutos Al final les vamos a dar consejos Tomando en cuenta Todas las historias O sea, sí lo dije Pero para volver a hacer énfasis Entonces para que se queden al final Para que escuchen Los consejos que les vamos a dar Tomando en cuenta Las historias que nos mandaron ustedes Las de Julio y las mías ¿Sabes qué andas diciendo? Si DJ Cobra Era de que 200 300 personas Estaba con madre Pero si era de que De 100 Ok De 100 a 50 Estaba muy nulo O sea, no Pero la raza que Me vio pararme En el capítulo pasado Y en este Tenemos un timer Pero se me apaga la compu No sé qué Cada 10 minutos Se apaga la compu Entonces Después de los primeros 10 minutos Perdemos el timer Y Ajá, o sea Sí Entonces nos Nos salamos Por eso la hora El capítulo pasado Estuvo medio largo Pero Pero pues así ¿Tú quieres contar tu historia De tu 15? Es que el miedo No es tanto de risa Es más de miedo Pero si quieres O sea, las mías O sea, las mías tampoco No son tanto de risa Pero El que te agarra una vergaza Ah, bueno Cuéntate eso Cuéntate eso Este Estaba yo en un 15 Ajá Y tipo Este, yo llego Y pues yo O sea, había una racita ahí De que de otro colegio Y yo voy con mi raza ¿De qué colegio? De nombres De un colegio Y yo estaba Ah, que digan Nombres, culo Yo estaba hasta atrás Hasta atrás con mi racita Ajá Entonces yo voy Yo voy por agua Y la raza, güey Se me junta así en círculo Y yo de que Qué pedo O sea, me querían Oler el cabello Y la verga, güey Así de que De que ¿Qué shampoo usas, cabrón? Hijo, cabrón, verga No uso shampoo, cabrón No me baño No me baño, güey Te huelen las Un güey te levanta el brazo Te huele la axila Hijo, es rexona, mamón Ajá Head and shoulders, güey Head and shoulders ¿De cuál? El azul, güey, morado Es que me siento Que head and shoulders Es el mismo bote Pero la etiqueta son burbujas Son granos de café Sí A ver, sigue contando Y bueno, ya Estábamos ahí de que Me estaban oliendo el cabello O sea, estaban así en la bolita Todos Y yo ahí de que Bien preocupado Para los que están aquí Que no lo están viendo En Spotify Mi head and shoulders Tiene burbujas Dice Limpia el cabello Sin retecar Crack Achilles Es shampoo, güey Entonces estaba yo ahí Cuando me estaban oliando el cabello Y me dicen de que Nos damos unos agar De que unos putazos Unos agarrones Unos agarrones Y yo de que Te querían agarrar el culo De que Los güeyes bien calientes Bien cachondidos Es que también que ojetas Porque Julio medía De que unos 60 Sí, es así Julio era enano Era muy chaparrón Entonces Ahorita Julio Nos paramos Ahorita, ahorita Güey, Julio mide unos 78 Ojeta Entonces Ya, estábamos ahí Y güey De que Le digo a mi raza Eh, nos lo están armando de pedo De que ¿Qué hacemos? Con qué confianza Y güey Y me dicen Pues güey, vamos a Había de que dos vatos Que andaban bien animados No güey, vamos a putearlos No sé qué Porque además Se andaban ligando a nuestras A nuestras chavas A chavas A nuestras chavas Entonces Como que andábamos así Medio cagados con ellos Y decimos Pues vamos a ellos Y ahí vamos Y de que ya como que Julio unos 60 Otro güey Que mide unos 50 Güey Y luego uno 30 Un enanito ahí Puro enano Puro enano contra Vato Oledor de pelo Puro titán Güey Colosado Sí Y bueno Llegan Llegaron de que los género arriba Los 03 Saludos La raza de Licea güey Always has your back El Spanglish Llegan los 03 Y los vatos Y les dicen De que unos romanos Que Pasaron hermanos de pelo Los 03 Y dijeron No güey Ya no No güey En serio No hay problema No No queríamos hacer nada Te lo prometo Más queríamos una Arroncita en el culo Pero Aparte Pero no Nada más Nada serio Nada serio Nada serio No hay culpa Sí No hay culpa Y se fueron Me acuerdo que se fueron temprano Porque andaban bien culiados Si yo hubiera estado ahí güey Nomás llego Le hago Y se caen todos Es que güey Yo no sé por qué Tengo una como cualidad Se te sube No A los vatos les gusta Armarme la de pedo güey Qué hijo güey Está Julio Vamos a almársela de pedo Es que dicen Julio es ahí No lo conocen raza No lo conocen El barrio respalda a Julio El barrio Los primos y primas Que están escuchando esto Nos respaldan Nos respaldan No bro ¿Qué te iba a decir? ¿Qué escuela eran los güeyes? Eran del inglés El colegio inglés Chinga no a su madre Es broma no Pero Mediado no se sentan Pinches aprovechados Pinches aprovechados Se habían bien aprovechados Porque además sabían de que No güey Pónteme a mí No güey Estaba el típico vato fresilla Ahí de que No yo cuando hacía vlogs El güerito ahí de que ¿Sabes? ¿Qué? Sí No sé Sí güey Aquí con mi camisa Soy hijo de papi Tengo carro Aquí con mi camisa De Gucci Mi camisa Dolce & Gabbana Yo no les da marcas Pero mi champion Si no champion es marca cara No sé güey Mi supreme Es la única que me sé güey Mi supreme Ajá güey Que funda el supreme güey Como saludos a Jimmy Que tiene una Gucci No Sí una Gucci Pero ¿Cómo se llama? Cartera Pues mi cartera Está del otro lado Pero es pirachi güey O sea De la pulga Pulgarrio En vez de Gucci Fucci Fucci Tú empiezas a oler a gato güey No Eh Ya cuento la mía O quieres contarte tu otra Este Como quieras O sea Tengo esa Y pues Las dos veces que fuimos Que fui chambe Que Yo fui chambe una vez Saludos a Dani RZM Bueno ella no me invitó Me invitó Dana La hermana de Barraza Un saludo también a ella Que invitó Bueno no voy a contárpelo Ajá Me invitó Y era mi primera vez Siendo chambe No me fue tan mal Yo creo que sí me lo supe Yo creo que estuve bien La verdad bailé bien Una amiga me grabó Pero no tengo el video Entonces Sí no Me grabaron pero Muy buen 15 La música está muy buena La música está muy buena El día era bueno Había mucha raza Muy buen pedo O sea Yo de mis mejores 15 Fue el Dani RZM Y pues fui chambe No Yo dos veces Que me invitaron De que sí me invitaron De que yo fui la primera opción Pero hubo otra Yo nunca fui O sea La tercera vez que me invitaron Que este 15 no se armó Porque pues del COVID De que Me dije Ah yo en ese era el que Yo iba a ser chambe Ajá También tú eras Entonces De que Este Me habían dicho De que La niña Eh quiero ser mi chambe Y de que Pues sí Quiero ser mi novio Yo fui Fui como la octava opción O sea Como No me acuerdo bien Cuántos niños le habían dicho Que no Pero creo que cuatro O por ahí No estoy seguro Según yo fui la cuarta opción Un amigo me dijo Eh no Yo no Yo le dije que no Y otro también me dijo Y yo de que No mames Fui de que el rebote Yo sí fui la cuarta opción O sea güey Fui el rebote El rebote del rebote Güey O sea Eso sí está enojante Mira Consejo niñas Si van a Si les batea un vato No invites a A nadie Que conozcas a güey Sí porque Te va a decir Te degradan güey Ajá Y te va a decir que no Y se van a reír No no O sea Por ejemplo a mí Vino una En el de Daniel RZM Uno de los güeyes Que invitaron antes Si mal no me acuerdo O tal vez me lo estoy sacando De donde salga Pero según yo Uno de los vatos me dijo Ay yo le dije que no Pero porque no podía el vato O sea el vato no podía Ay no hay tanto pedo Pero si el vato no quiere Es que lo hay Hay gente que es de que De enojarte De enojarte güey Que es de que No es que yo no quiero Porque me quita rating güey La verga Y es de que güey Que te baja rating güey Tú le bajas rating A la chingada Bueno gente Estamos de regreso La gente El capítulo Lo pasado Tuvimos que hacer Una pausa técnica Pero mucha gente Me dijo No digas Que pase técnica güey Que puñetas La gente que lo escuche En Spotify Pues güey La gente que lo escuche En Spotify No es como si el audio Va a estar exactamente igual No pues también Se corta el audio Te corta Tuvimos otra pausa técnica Algo le pasó a la cámara No sabemos que fue Cámbialo No es Es super vanila Esto no va a pasar Con invitados Esperemos O sea por algo No invitamos Este capítulo Porque teníamos Otro problema Ya el siguiente Esperemos que lo tengamos 10 de 10 Sin problemita alguno Pero si ¿Algo pasa en una cámara X? Y si Si lo menciono Porque si Me da mucha risa Que se los esté Porque yo no veo Podcast que se les corta Bueno aparte del de Roberto Martínez Que saludos Que yo veo mucho creativo Y Roberto también dice Tuvimos una pausa técnica No tiene nada malo decirlo wey No tiene nada malo decirlo Toda la gente que se ofende Porque digo pausa técnica Nada es broma Nos queremos mucho Si le gracias por ver el podcast No en serio Se pasan 800 views Estoy seguro que alguien Uso bots No sé Alguien le metió algo Yo no fui Julio no fue Pero Según yo alguien Según yo si quiero Le puedo meter bots Tú y yo combinado Hemos visto que 40 veces Para checar las views No yo no me meto Yo lo veo desde allá abajo En mi canal Ah Es que yo tengo editor De canal Entonces yo puedo ver el video Desde afuera Yo si me meto Ok Pero De todas maneras A veces no cuenta Si no No normalmente no te las cuenta Pero si se me hace Si si lo vieron 800 personas Muchas gracias Son chingos Entonces me da a mi El 15 de mi a Salinas Bueno esta historia Está un poco Es más de miedo Entonces no es tanto de risa Si quieres hacer algún chiste Adelante wey No 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 Si quieres hacer algún chiste Adelante En el momento era muy tenso wey Pero yo Esto fue como hace un mes Que Mia Salinas Que es una TikToker Influencer Famosilla Aquí de Monterrey Que la nominaron A un Key Choice Awards También Y Ella está en su onda Es una crack Si no Yo voy a ser más grande Que ella algún día A la mano Yo si quiero Y a ver si lo logro Verdad Pero Voy a ver un collab Cuando traemos a Mia Salinas Al podcast wey Esa amiga de un amigo O sea Si quiere venir Pues diócalo cualquier Si ve primos podcast Mia Salinas Estás invitada Obviamente Al podcast Te traemos de primer invitado Y nosotros a nadie más Así de fuerte Si tenemos lista de invitados Si quieren que los invitemos Sin pena Le pueden decir por whatsapp O instagram Ya mucha gente me dijo O sea Y están en la lista O sea No es como si no los voy a invitar Pero te andaba contando Yo era el 15 de Mia Salinas Porque pues me invitó mi amigo Porque Ella era Dama de un 15 antes Y ellos Y dos amigos Eran Chambes Entonces pasaron a llevar con ella Y ella les dijo Inviten a amigos Y caigan a mi 15 Y ellos Ok Y me invitaron a mi Y era un 15 grande Era un 15 muy grande Si no Pues si Para tener un 15 Estaba Karen Lozano Había gente famosa Yo a Karen La conocía No pero ya la había visto En Top Gun Fue Cristiano Ronaldo No fue Cristiano Ronaldo El bicho Allá anduvo humilde El bicho Allá anduvo Humildad La foto de Cristiano Ronaldo En el pollo loco Es la mamá La del sticker También hay otra Si la puedes poner aquí Yo lo voy a intentar Ahí la pongo También la otra Que me da mucha risa Es el wey En TikTok Que se crece R7 Hay un wey En TikTok Hay un wey En TikTok Si 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 El bicho Que empezó a ser No lo voy a poner ahí Pero para que sea una idea O sea Todos lo hemos visto X Da mucha risa El bicho Pero Y se peina con todo Hele wey Mis respetos Y si me desaparece No todo mentira O sea Está Está parecido Pero entonces En el 15 de Mía Salinas Habían dos lugares Que se llamaban igual Entonces digamos Que se llamaba El lugar se llamaba Árbol Eventos O Es que había Cuando le piqué en Uber Venía Árbol Y Árbol Eventos A mí Mi compañero Se llamaba Árbol Árbol Eventos Me dijeron dos nombres diferentes Pinche raza ojete Un amigo me dijo un nombre Y otro amigo me dijo otro Y me salían los dos en Uber Y los dos me salían Santiago Salían Santiago Nuevo León Cuando está el mapa en grande Parece que están al lado Entonces dije Mira pues han de estar al lado Pero no estaban al lado Entonces El pedo Fue que Yo puse el equivocado Y el Eventura En Pueblo Serena Para todos los que saben De Monterrey Pueblo Serena Pues es donde está Esfera Entonces pedo Entonces ahí era Está muy lejos De que Santiago Y a mí me mandó A la presa de la boca Aquí en pantalla Les va a estar apareciendo Un mapa Los que están en Spotify Los que viven en Monterrey De Pueblo Serena Estaban en la presa de la boca Para que contrasten eso ¿Cuánto tiempo Es de que de un lugar a otro? Madres no sé Veinte minutos en carro Yo estaba de que No es tanto Pero si es Estaba lejos Está lejos Entonces Yo Me dejaron en frente A la presa No sabía que hacer Y volví a pedir un Uber Y no me agarraron Ningún Uber Pedí Uber y Didi Y al mismo tiempo Estuve como cinco minutos No me agarraba a nadie Mi mamá Yo le mando siempre Live location Que salgo de mi casa Y nunca lo checa Esta vez lo checo Y me marca ¿Dónde andas? Le dije No O sea Me mandó a otro lugar No sé qué Me mandó mal Mi mamá No Gabriel En serio te pasas No sé qué Mi mamá Me andaba presionando Yo le conté a un amigo Mi amigo Que está así un pendejo No sé qué Otro amigo También me dijo Que está así un Uber Tenía diez de pila No Diez de pila No me había agarrado Ninguno Uber Entonces cancelé el Uber Cancelé el Di Dije madre Es ok Concéntrate Modo Veo como a dos Tres kilómetros O sea Ves el eterno gigante Que dice Soriana Mercado Lejísimos Lejísimos O sea en Calaver Nomás veía Es una estrellita Ahí en el fondo Se veía verde Era la estrella de Belén Se vi la luna A ver qué chingados Pasa Norte Sur Este oeste Este oeste No pero Entonces Veo el Soriana Mercado De canca la madre Y pongo Soriana Mercado No sé qué Santiago de Orión Dije Ok Lo marco en el Di Lo marco en el Uber Dije Aquí soy Me pongo a correr En la carretera Me pongo a correr ¿Ves a un güey? Todo No Camisa de botones Pantalón formal Calcetas negras largas Zapatos negros Este güey está corriendo En la polis Con gel güey Tenía que tener cubrebocas Porque estaba en la calle Y me ves así güey Veo que no viene ningún carro En la carretera Aunque van a 180 güey Y me cruzaba Porque tenía que cambiar De lado Y cambié Me fui así zig zag Como dos veces Crucé la carretera Como dos o tres veces Así Y güey No yo Sí corrí como unos dos Tres kilómetros Y güey Llegó al Soriana Mercado Y tengo uno de pila Todo sopeado aquí Sí andaba todo sopeado Porque hacía calor O sea era de noche Pero hacía calor Todos sabemos que ese Uno de pila dura más Que de que No güey Pero es que a veces Son traicioneros A veces te viene Que tienes siete pilas Y se apaga Sí también Pero me venía Que tenía uno de pila Pero ese uno de pila Es de que Sí depende Entonces dije Sé de los buenos güey Sé buen compa No andes yo jete Ay no Es que me da miedo Acordarme de esta historia Pero entonces Andando al Soriana Mercado No tengo pila Le mando a un amigo A mi live location Cuando se te deje de compartir Márcala a mis jefes Sí güey Y Que vayan por ti Ajá Que era Emilio Saludos a Emilio Que le metí un susto Y de repente Después de mandar ese mensaje Justo después de eso Me agarra un Uber güey Cancelo el Didi Tengo ya el Uber Y Literal después de esto Fue que Le marco a mi amigo Güey ya no te preocupes Ya me agarro un Uber Cuando llega ya te aviso Porque yo dije Se me va a caer la pila Cuando llega ya te aviso Voy a pedir un cargador O algo X Mi mamá me vuelve a marcar Otro amigo también me dice Que pendejo Me pongo ahí Se tardó un chingo Anduve que 10 minutos Analizando O sea analizando Completamente mi existencia Y porque soy un puñata Si te soy suave La jugaste bien güey O sea Hiciste lo que pude Lo que Hice lo que pude Literal Dije se me acaba la pila güey Y no he pedido un Uber Voy a pedir cargadores A lo pendejo Porque habían carros estacionados Había un Miro Cisars Y voy a pedir Uber a lo pendejo Y Algo Tengo poca pile Ahorita te voy a tener que prestar un cargador Pero Uber sale lo pendejo Y ya me había agarrado Llega mi Uber por mi Super buen pedo Le cuento al güey Todo lo que paso Le cuento la historia Me dice Mira güey No te preocupes Toma un cargador No un cargador No me dio Me dio agua Me prendió el clima Porque vio que andaba todo sopeado Me dijo Tú tranquilo No sé qué Era un Uber De que tenía 25 años Yo creo A toda madre Ese güey si me relajó bien cabrón Tenía musiquita Tranqui De que O sea No 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 En serio MVP ese Uber Porque yo si andaba bien Es de las pocas Es de las pocas Tres veces Que me ha dado miedo Mi vida Pero imagínate Que el Uber Se llama el pedo Algo así Sí no Pero yo es que yo Fíjate que yo Normalmente en estos casos Estoy tranquilo El pedo fue que Mi jefa mandaba Mi amigo mandaba Diciendo que era un pendejo Mi otro amigo también Perdón por las maldiciones Nos dijeron que no dijéramos tantas No sé cómo expresar Pero son las palabras Que me dijeron Fueron las palabras Que me dijeron Ajá O sea es literal Y no 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 Es que la presión Que me andaba metiendo la gente Y la impotencia De que no puedo hacer nada al respecto A mí me queda sentir impotencia Es un sentimiento Que siempre me ha cagado La impotencia De que no me agarra Un puto Uber ¿Qué hago güey? Es que güey Te acaban X me agarra Me llevan ya al salón De eventos Que si era el bueno Tenía uno de pila todavía El segundo uno de pila Me terminó durando Hasta las doce y media No me la pasé de la verga Pero no pasa nada No el quince Mía Salinas estuvo muy bueno Me subí al escenario Porque enviaba En el escenario Muy amigo de Mía Salinas Bueno no muy amigo Pues amigo Güey me cagaban los güeyes Que se subían al escenario Están sus close friends Ella está en los close friends De Torres X güey Yo me subo Al escenario Y me empiezan a ver raro A mi y a otros dos A un amigo y una amiga Ari y Bustillo Saludos Nos subimos los tres Y Y Andábamos en el escenario Güey Y nos empieza a ver raro ¿Quién? La Mía Salinas Porque güey Se sube gente A tu escenario Éramos Diez personas en el escenario Y tres no los conoces güey Bien random Bien random Yo no me quiero colgar De la fama de Mía Salinas También pinche raza fake güey Esto es para todos ustedes Que son re falsos güey No 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 Ojete Mía Salinas Acabas hoy Para grabar Todos en la pista Se intentaban meter Y yo de que güey Que pinches hambrientos güey Hambrientos de fama Hambrientos de fama güey Yo fíjate que nomás Me subí al escenario Palpeo Porque O sea Andaba entretenido Yo no lo hice para Fama Ni siquiera tenía el celular De lejos Cuando ella grababa No me asomaba Era para pasarte el avión Porque es que no ocupo La fama de otras personas Para yo ser famoso Lo digo bien mamador Pero no Yo no quiero crecer mal O sea Yo en el futuro Tenía un canal de YouTube A todos los que sacaron Es pasar el bridge 15 Que lo dejé Lo dejé Porque crecí mal Crecía subiendo Vídeos clickbait Crecí subiendo Un video de yo Me tiraba huevos en la cabeza No crecía como quería No crecía Haciendo una comunidad Que me respaldara Que realmente A la gente le gustara Ver mis videos Y por eso Creé este canal Y quiero hacer contenido Que realmente tenga Un público Que me respalde Y que le gusta Lo que hago bien bien Güey Si aunque sean O sea 50 views 50 views Que sean de que Que sea raza Que si Ajá Que no sean falsos Entonces Yo no me quería Corlegar el video De Mías Salinas Yo si planeo A ver si en algún punto De mi vida Puedo llegar a ser famoso Que siempre ha sido Mi sueño No ser famoso El ser youtuber Y streamer Siempre ha sido Mi sueño Siempre ha sido Mi sueño Ajá Entonces Otro episodio Para los sueños De las personas Los sueños de las personas Lo hacemos uno Entonces Pura raza fake Entonces Cuando estoy en el 15 De Mías Salinas Arriba del escenario Le dice a Torres Mi amigo Diles que se bajen Así güey Yo no escuché Me dijo ya Torres Después Yo no escuché eso Yo agarré Porque había niñas Ahí que yo no conocía Nunca vuelvo a hacer esto En mi vida Había una niña Enfrente de mi Andaba Alibustillo Cerca de Mías Salinas Yo andaba Cerca de Mías Salinas Yo andaba Más en la esquina Veo que les dice algo Le hago así Una niña Y empiezo a bailar Con una niña La niña Súper buen pedo Perdón amiga Para los que no estén viendo Para los que lo estén Escuchando en Spotify Le pongo el brazo Encima del hombro Y le digo Que onda Como anda Le empiezo a sacar A la niña Veo que mis otros amigos Se bajaron A mi no me bajaron Pero porque pues Me camuflajeé Y yo en eso que veo Que los bajan a ellos Ya me bajé yo Pero si no Me la paso muy bien En 15 de Mías Salinas Me duró hasta las 12, 10 Mi mamá me dijo Que ya voy por ti Literal con mi mamá Me dijo Ya vamos por ti Se me apagó Como que era Cristo Como dice la gente Es que Te duró el 1% hasta El 1% de las 9 de la noche Que pasó todo este pedo Hasta las 12 Eso Wey ese pedo iPhone 6 es legendario Este que está bien Ese pedo Es de que Es mágico Es un nuevo récord mundial Es Dios Ya se existe Es broma A toda la gente Que cree o no cree Lo estoy diciendo madreado O sea no creo que Dios Haya sido el que dijo La pila O sea no creo que Dios dijo No le voy a mandar un V Para que baje ya Esas pinches calorías De las pinches Cuatro quarter ponders Que se echó Que corra 40 minutos Que corra 3 kilómetros El hijo de su puta madre Porque no fue a misa el domingo Aunque si voy a misa Los domingos Me obligan Pero si Y si estuvo Estuvo bien Así de que miedo Si no Me dio miedo Pero te digo que Fíjate que hubiera estado Muchísimo más tranquilo Si no me anduvieran chingando Si me pude haber Yo medio breakdown No se que Pero mi mamá Me andaba molestando La pila Me andaba poniendo mucha presión Mis dos amigos Que les conté presión La otra amiga Que le conté depresión Si nadie me hubiera dicho nada Yo hubiera estado bien chile Arreglando el pedo Mi mamá me presiona mucho Cuando salgo Pues de hecho Mucho, mucho Sí Cuando me contás Cuando me contás Cuando me contás Esa historia Me acordé mucho De una historia mía De Tipo Cuando te da miedo Pero cuando sabes De que Algo puede salir mal Algo puede salir mal Me acordé una historia Otro día Hablaremos de esas historias En otro capítulo Del podcast Pero 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 sí Bueno Este Yo Pues les quería contar Mi historia De un 15 Que me colé Entre comillas O sea Es el 15 Que me colé Le digo el 15 Que me colé Pero no fue Que me colé Un 15 Ahorita les explico Porque Yo bueno Este Vi que una niña Me había dicho De que Este Este 15 Va a estar con madre Lo típico Para que te mitoteen A un 15 Va a estar con madre Te doy Te doy 10 invitas O sea Pues dije Ah con madre Me da 10 invitas Y le pregunto A toda la raza Venga No mames Va a estar con madre No es que Y wey Nomás Dos vatos Querían venir conmigo Y yo de que Bueno Vamos nosotros tres Nos la pasamos bien Wey Pues X Wey Bueno ya Llega el día del evento El 15 Y voy Entro Y de que veo Que el ambiente Está bien nulo Y digo No mames Y bueno Ya de que También los 15 Con ambiente nulo Chinguenas Madre En serio Que van a un 15 A tragar El peor es que también De que los jefes Los jefes estaban De que así De que viéndote De que De que no podías Se te acaban viendo De que qué pedo No podías ni bailar A gusto Casi casi Entonces ya La presencia No wey Y yo me caí solo De que en De que en el 15 Esperando a mis amigos De que 10 minutos O sea anduviste solo 10 minutos A mi 15 Que no sacas Me quedé en el baño Ahí de que Y luego llegaron Llegaron de que Unas niñas Que había quedado O sea no mal No había quedado mal Pero de que No son de esas niñas No son de esas niñas Que ves en la calle Y las saludas Sí no 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 Entonces Pues sí ya Llegan y como que Las saludé ahí Medio forzadamente Llega mi compa Y de que Le digo wey Nos tenemos que ir Entonces llega el último compa Y ese compa Tenía un plan En Ahí cerca De que a dos minutos Y decimos wey Llévanos Ya es que no estamos invitados Pero por favor Llévanos De que Nos queremos Pero eran 15 No el otro también No era un bash Un bash Para los que no sepan Es un 15 Pero Pero no hay El baile del principio No hay damas No hay chambelanes No hay baches grandes Ah bueno sí Sí es grande Sí es grande Sí no Lo dije bien No lo dije mal No sé wey No sé Hubo uno de mi No sé wey No me acuerdo Ahí baches grandes Ahí baches grandes Entonces O sea lo único que literal No hay es ¿Qué? Ah Es el baile Damas y vatos Ah sí Chambelanes Ajá Vatos sí hay Sí hay Este Ah bueno A veces también Hay baches de pura niña ¿No? Hay baches de pura niña A veces Depende de la niña Ajá depende Entonces ya Vamos De que nos llevan mi compa Sus papás Y muy cagados wey De que De que no Nosotros los habíamos llevado aquí No sé qué Y de que ya Llegamos Sí pero Entonces ya Llegamos Llegamos al Llegamos al plan Y de que nos bajamos Y ahí de que Pues la niña Bien sacada de onda Wey O sea ¿Por qué? Trajiste estos dos ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Le dije que Ah perdóname Es que andaba con Mau De que Vengo medio formal No sé qué Por favor Acéptame La raza deliciosa Con madre Wey Wey Hasta nos la pasamos Wey Nos la pasamos con madre En el bash Hasta hablamos con la niña Y todo O sea Es con esa niña No me llevaba mal Es de las niñas Que te llevas alejitos Ajá De que si la ves en la calle Tal vez la saludas De que No te acercas Sé que ahí Que onda Y le das un abrazo Y un beso No Pero la saludas La saludas Ajá Entonces Ya Nos la pasamos con madre Y Pues sí Ese es el 15 Que me colé La neta Esa historia Así es para Recordar Para recordar Sí Bueno gente Ahora vamos a seguir Con las historias Slash anécdotas No Todavía no tenemos Un nombre para esta sección Pero sí Poco a poco No sé Algún día Se nos va a ocurrir Alguna idea Nos mandaron varias Muchísimas gracias por eso Te empiezas con la primera O no empiezo yo Si quieres Empiezo yo Y vamos una y una Nomás Déjame Nomás la encuentro Ajá A ver Es que me llegaron Varias De ustedes Que nos mandaron varias Pero Ok Ah no Esta no era Esta es la primera Ok la primera Es anónima Ok En un 15 Era en la carretera Nos encontramos Unas jeringas En el baño Terminamos bien Traumados No no escárate Hace énfasis En la carretera Pinche dato Sí Exacto Terminamos bien Traumados Porque pensábamos Que se estaba drogando Pero suponemos Que era para la insulina Al final empezamos A decir Que se estaban drogando En el baño ¿Qué es insulina? Es algo Creo que para el azúcar Pero no estoy seguro ¿Pero cómo que es para el azúcar? O sea tipo Para regularte Los niveles de azúcar Ah para la gente diártica ¿Qué dices? Sí Si puedes poner aquí La definición Ah Qué guapo Güey Me pides mucha edición Solo porque tú no editas Ojeta Ya va Julio Como cuatro veces En este podcast Y no Aquí pones a Cristiano El pollo loco Nada El pollo es loco Si lo ponen También en la de mi Salinas Voy a tener que poner El mapa Ojeta Y este le dije a Macías Yo lo edito No te preocupes Yo lo edito Este Para que tú Porque Nos están haciendo una intro Esperamos que para cuando salga Este capítulo Está la intro Y el logo nuevo Pero nos están haciendo Una intro y un logo nuevo Nuestro editor profesional Santiago Macías Eh Bueno esta historia La verdad es un poco O sea ya retomando la historia Es un poco Este Interesante Tú Me habías dicho que Tú también te habías encontrado Unas Yo una vez En En un quince Que fue como hace un mes En el que mis amigos Conocieron a Mia Salinas No el de Mia Salinas Fui a un baño Donde típico Hay chicles Hay desodorante Hay hasta shampoo Güey Es normal Es normal de que Y habían jeringas No sé si va a sonar muy estúpido Pero es normal Pero cerradas ¿Drogarse tipo con Jeringas? Según yo La droga más común Es la marihuana Según yo Sí Ajá Todo Te fumas un chorro Y te vas astro Nunca he fumado marihuana Pero supongo que Algo así es No La droga más ¿Digo cuál es la droga más? La nicotina No es la coca Ay güey Tú vas pesado güey Crack Y ya empiezas a decir güey Te metes una línea güey Antes de empezar el podcast No pero Si no Según Basado en hechos reales Hace rato güey Es que hoy era Logramos temprano Entonces nos compramos cafés En vez de crack Es que no Se nos acabó güey No es normal Pero Si no Habían Habían jeringas en el baño Y Digo Supongo que bajan lo mismo Insulina o para algo X Pero está raro güey Que hayan jeringas Pues estaban cerradas Supongo que las de ellos Estaban abiertas Y se sacaron de pedo Pero Si no la droga más común es la El alcohol Y el babe La droga El alcohol El babe Ah sí El alcohol es droga Y Pues la marihuana La marihuana la van a legalizar en México No sé cuándo Yo como quiera no voy a darle Pero sé que va a ser legal Vamos con la siguiente historia Que porque yo no sabía que era insulina Yo conozco al güey Hubiéramos hecho su voz Le he contado la historia Si no yo no habías andado ahí Pero también que raro De que sales del baño Vienen tus compas Oye una pincha de jeringa En el baño cabrón No güey Se están durmando en el baño cabrón Se están durmando en el baño güey Y ves güey jeringas cerradas Verga Estaba a ponerte crack güey Julio Julio de que Ah verga Mira pues traje la bolsita Y todo el pedo Aprovecho el bug Sí aprovechas el bug Ya que anda ahí güey La siguiente es de Según yo dijo que no era anónimo Le pregunté No Me gustaría salir en el video Jiménez ha grabado Un saludito Muchísimas gracias Por mandarnos esta anécdota Y dice Cuando me tropecé En mis quince En el ensayo Supongo que en sus quince años Se tropezaron en el ensayo Y nos mandó un video Va a estar apareciendo en pantalla Pero pues lo vamos a ver ¿No? Ok Para la gente de Spotify El niño sin querer Le puso el pie Y como que se medio tropezó Pero no se cayó al piso Dicen que sin querer Dicen que sin querer El güey le usa adrede Ajá Yo vi ahí ¿Le viste los ojos? Yo vi ahí algo Atrás en el güey ¿Le viste los ojos? Tenía ojos de hoy De odio De odio Se despertó tarde Güey No Y el pie Yo vi ahí Venía de la escuela Reprobó dos materias Dijo Mira güey Me toques quitar Si hay pasadita Pues le mete el pie Otra vez Un Ripley Mira güey Hijo Sino Mira su cara Güey Está teniendo un mal Se le metió Satanás Por tres segundos Mira Para tu casa Cabrón Para tu casa No pero Sí 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 Qué interesante Tenemos otra historia Sí parecida ¿No? Tenemos una parecida Es esta Te va También dijo que no quieres ser anónimo No anónimo Eva dice Era dama de honor En los quince de mi amiga Y me caí en mi baile Es ese Que hacen todas las damas Saludos a Kay Se llama Kay ¿A Kay? Se llama Bueno yo le digo Kay Porque su amigo Es que Para la gente que pone Apodos ojetes Saludos a la mejor amiga de Kay ¿Por qué le pones J? Su apodo era J Y yo dije Pues yo le pongo K No la verdad Esta sí está más Penosa Porque es en el quince Es en el quince O sea Imagínate andar bailando ahí en el quince Y que se Dice que se cayó ¿no? Sí se cayó Es que güey Imagínate O sea Qué puñetas No y como O sea Ah ¿Qué? Robar el spotlight ¿Qué onda Kay? Si no le quitaste un centro de atención Que ahí en el quince Ahí se cayó No porque aparte ¿Dónde debe estar en tacones? Si era dama No se Pues no se podía parar Sí ajá No se puede parar Le tienes que ayudar Entonces dos personas De que la tiré yo Si es Si es combato Peor La verdad Es buena anécdota Está muy buena La puedes contar Qué güey estás No no Es buena anécdota La verdad Se cayó Sí Es que Era dama de honor Ok ya ya capte O sea Si no En el balicito Al principio Toda la familia Ocupó ese video Toda la familia Andaba grabando El tío El abuelo El papá Todos grabando Y de repente ves de fondo A Eva cayéndose Y luego que si te tropezas Con otro Te le caes encima Alguien Y el otro se mete el vergazo Te clava el tacón Para allá vamos Para allá vamos Es que ayer Que nos las andaban mandando Vimos algunas Y vimos una Que está medio pesadita Pero Vamos con la siguiente Ok Ahora vamos Con la siguiente historia Eh Dice Anónimo Pero tú lela Anónimo porfa Pues yo estaba en un 15 de Chambi Y estaba veando la pista Y en eso a mi amigo Artemio Que también era Chambi Espérate Pinche Artemio Nombre más culero Es como llamarte Dime un nombre así Jójate Gabriel Es como llamarte Julio Tirándole un poquito De tía Rita A ver si Chambi Se le rompen Se le rompen los pantalones Aquí en Artemio Artemio Cabe recalcar Que nadie se dio cuenta De esto Hasta que ya Se había acabado El 15 Pero bueno Estuvimos ahí Baile y baile Y todos estaban riendo De él Y no sabíamos por qué Curiosamente Artemio tenía Cátaro polaco Qué chingos Cátaro polaco Es de arrea Güey Diría arrea Mi chamba Madre Ese mismo fin Y pues se le salió Durante la fiesta Derivado de latín Ya no Provene De la palabra día Ese mismo fin Y pues se le salió Se le salió Durante la fiesta Y no nos dimos cuenta Que sus calcones 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 Están manchados Café Qué puñetas Ah mira Primero que nada Desde que te llamas Artemio Güey Ya date cuello Saludos No lo peor es que dijo Anónimo Pero pues Artemio Si se chingó Artemio que se chingue Sí que se chingue Hicimos su nombre No hay pedo Nos dijeron que Cuidáramos el vocabulario Ya muy tarde Perdón Que vale Perdón Es que estamos Me acostumbrados a hablar Informalmente Informalmente Ah no Artemio Qué güey Y también los compas Qué mal compas Dicen que nadie se dio cuenta Sí güey En los quince Si le ves el Los gloteos al compadre Sí güey Le dices Ah se te dio en el pants Te asomas tantito Nada No No pero no es como No es como si no te vas a dar cuenta Que se le rompió el pantalón Y que no te llegue caca güey Sí o sea si todo el mundo se dio cuenta Nomás tus seis amiguitos No se dan cuenta Te vas a una mamada Estoy seguro que mínimo un amigo Se dio cuenta que Artemio Tenía el pantalón roto Y no le dijo nada Pero de acuerdo Pero también Artemio Sí Qué pendejo No o sea Ajá O sea si sabes que tienes diarrea Oh que dijo Catarrea polaco Pinche Mamadona En serio Quiero decir su nombre Para tirarle mi A ver Vamos a meter a su perfil Así súper stalker Yo nunca había Escuchado esa A ver si tiene foto con Artemio Tiene foto con el mismo güey No güey De vos Se inventó a Artemio güey Tal vez no existe De vos sí O sea lo dijo con mucha confianza Mi compa Artemio Sí Pero Entonces Artemio Güey O sea si tienes diarrea Y tienes ganas de echarte un pedo No te lo eches güey Ajá O sea si ya sabes que si te ha salido un pedo Que va a estar un poquito mojado De que Así güey No te lo eches Ojete Ay no Qué pena Sí es qué pena Porque han de haber estado bailando con niñas Y las niñas de que Como que huele a perro muerto güey Huele a culo cabrón Qué pasó aquí güey Y Artemio No 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 yo no sé No sé qué está pasando Sí seguro es el de al lado güey De seguro es el otro grupito Mira esos de la carretera Claro Que tienen jeringas güey En los güeyes Los güeyes con jeringa No Artemio estás bien güey Estás bien güey Tus amigos son ojetes Artemio Estoy seguro que sí se dieron cuenta No son fakes Fake friends Yo si te hubiera visto Es que también se cagó encima güey Hasta que Hasta si no hubieras sido amigo en Chile Le dices algo güey Sí güey Aparte Artemio que ahí ya tenía 15 O sea güey Tienes 15 No te puedes andar cagando encima güey Güey no te ríes de eso Güey Vos se le cargó el bullying Las niñas güey Ya llegó cacapán güey Cacapán Llegó el niño lodo Imagínate Cacapán Ya llegó chico lodo güey Ya llegó le Ya llegó le ¿Cómo era el Lo tienen agregado todos Artemio y el símbolo de la caquita Lo tienen todos agregados ¿Cómo era el Diarrea polaco Catarro polaco Catarro polaco Artemio Tu compa dijo tu nombre Le valiste madre Sí le valiste madre Te tiró abajo del autobús ¿Cómo se dice en inglés? He threw you under the bus Sí Es que somos Spangluch Spangluch Ya sé cómo se referencia Tres veces hoy Ah que güey Está bien güey Bueno Dale siguiente historia Catarro polaco Catarro polaco No Y que ni se llama así güey La madre se le inventó Dijo Bueno me voy a ver bien mamador Me voy a ver bien cuña En mi video Me voy a ver bien chingón A ver Aquí está Anónimo Dice Súper anónimo a la verga Jaja Una vez fuimos a un quince De una vieja Que nadie conocía No me acuerdo bien Cómo nos colamos Pero el papá de la niña No logró ir Entonces Un compa mío Terminó bailando Con la niña Jaja No mames El jefe de que Chingada hay mucho tráfico Es quincena güey Güey Lo que yo O sea cuando escuché La historia lo que pensé Fue de que O sea el jefe ya pagó todo güey El jefe paga todo Bueno yo creo que sí ¿no? Sí 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 Paga todo O los abuelos O sea De que se esforzó Pues tal vez bastante Y güey No mames De que para que el vato Ahí baile Para que el vato no vaya Ajá O sea gastas un chingo lana Para la fiesta De tu hija y todo Y no terminas llegando Para el baile O sea ahí yo creo que Hay un conflicto Por eso tienes que llegar Un poquito antes a todo Yo soy súper puntual Sí güey O sea me dicen Plano a las seis Salgo en mi casa Cinco cuarenta Puro pedo Siempre No te lo juro O salgo a las seis Si no es plan en casa de vatos Plan en casa de niños Ah bueno sí Pero sí la verdad Me da mucha tristeza por el papá Que además no se pudo quedar Con el recuerdo Y qué bien para el compa Y qué buen compa Ajá qué buen compa Qué buen compa Pues digo si le dijeron Que bailara con la quinceañera Es porque era alto y guapo Entonces cuando me lo presentes Es broma ¿no? O sea no espero Si no Si bailó con la quinceañera Es porque es alto y guapo Las niñas les gustan Güey saltos y guapos Exacto Y también el güey Se ha de haber sido bien extrovertido Y que sí no hay pedo No pero güey También hubiera estado bien raro Y que También el güey Ajá No hay ver No hay ver sabido Cómo bailar Güey yo ni de pedo me lanzaba No yo si me lanzo Si una niña me dice Eh güey no digo mi jefe Jalos bailar conmigo Le digo sí pero Tú tomas la necesidad Yo no sé bailar No yo le diría De que ni de pedo güey Además hay un buen de cámara Bueno no La verdad quién sabe Cómo habrá estado la situación Pero Ocuparíamos más detalles Pero está muy buena la anécdota O sea puedes contar Mira güey estoy tan guapo Que Sí güey Fui como papá en un quince Fui el papá de una Fui el papá de una dama En un quince Está muy bueno eso Está buena la anécdota Está buena Sí Siguiente Aquí está Ahora la siguiente La primera ¿Es anónimo o no? Es anónimo No no Ángela Saludos Ángela Ángela Son dos Una niña con tacón de aguja Me pisó el pie Y me abrió un dedo Esta a mí sí me da algo güey Es que los dedos Tienen huesos mamón Güey pero es que no No pero dije Dice me abrió el dedo güey Güey pero cómo te das cuenta güey De que No creo que se haya dado cuenta En la fiesta Porque andas ahí De que con la adrenalina Y andas ahí contigo No de huevos sí O sea porque la ever dolió Bien culero Los dedos Güey pero qué tan fuerte Es que a mí A mí sí me da algo Cállate 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 Es que tan fuerte Le tuvo que pisar güey Niñas no se un tacón con aguja güey A chile Ah Ok me dolió pero Y luego Imagínate No Imagínate que Es que no puedo ni hablar Te pisan con un tacón con aguja fuerte Porque todos andan brincando Bailando Se la debe roto un hueso Pero no entiendo Qué tan fuerte Le puedo haber pisado Porque además Tú también traes de qué Zapato Y debe estar No ella también tenía tacón güey ¿Qué quieres? Por eso güey O sea Los tacones no tienen En los dedos Algunos sí Algunos no La mayoría no Ah bueno eso es verdad O sea le debe haber dolido Bien culero Imagínate que el tacón Estaba de nuevo Sí 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 Julio No me va a vomitar güey Ah Siguiente historia para Para allá No todavía falta No sí para allá De que quitarnos lo del dedo Estaba con una amiga Y atrás estaba mi crush De ese entonces Y mi amiga Diz que para iniciar Una conversación con él Me empujó hacia la pista Y casi lo tiró No terminó funcionando Jeje Saludos A mí también una vez Me hicieron algo así Cuenta Cuenta De que Estaba mi Casi igual Estaba mi crush Y de que dijeron Ay güey Ve por ella Y me tiraron Y yo de que Ah qué onda Como es todo Y ¿Cómo fue? Te siguió el pedo Tampoco no funcionó A mí una vez Que sí me funcionó Se me hizo bonita una niña En un grupito En una bolita Eh Se me hizo bonita la niña Para andar en una bolita Con puras niñas Y el ángel abajo Se me hizo bonita una niña Y yo le digo a mi compa Esa niña Se me hizo bonita Y me dice Güey Literal A mí se me hace bonita Una niña De esa misma bolita Otra niña Le digo güey Vamos Le decimos a nuestros compas Nuestros compas de que No güey No sé qué Bla 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 Y este compa Se lleva con un güey Se lleva con un güey Gen arriba Que es menos penoso Para esas cosas Y le decimos al güey Gen arriba Que andaba en atletismo Con nosotros Saludos Alan Y este güey Gen arriba Va Y se mete a la bolita Y nos metemos atrás de él Y empezamos a una bolita Yo me puse al lado De la niña Que es demasiado bonita Y andamos hablando Luego le mando un día Por insta Después de esa fiesta Y pues sí empezamos a hablar X No pasó a segundas Ni nada Pero Estuvo interesante Ahora Regresando a la historia De Ángela Si quieres tú comentar algo Mientras te acercas Este Si la verdad de raza No hagan eso Porque si está bien A mí se me hace bien Objetivo O sea Que te tiren de que Así de la nada A mí no se me hace Pero me imagino Lo incómodo que ha haber sido De que empujó al vato El vato Y que qué pedo Que él se cae De que se agarró Un amigo o algo Voltea atrás Y Ángela Pero es que ¿Qué andas? ¿Qué andas? Los vatos Se dan cuenta Y regresando O sea Regresando a lo de Ángela Si no Qué penita O sea Se te Que te empujen Ajá Que te empujen No es una buena Forma de Ajá También Y ahora Sí Ahora Sí otra Que es la última Luego ya después Estábamos a los consejos Y acabamos el podcast Y ya al final del podcast Pues van a haber unos 10-15 minutitos extra De la historia que les debo Pero eso es aparte O sea No tiene nada que ver Con el tema del podcast Del día de hoy O sea Eso es un extra Nos dice Aranza Que dijo que puedo decir su nombre En un quiz estamos bailando Y todo bien Y pues mi amiga y yo Fuimos pro pastel a la mesa O sea A la mesa de postres Y en eso Pues yo andaba en el celular Grabando Cuando escucho un grito El Y resulta que a mi amiga Se le había caído Todo el pastel en el vestido Yo entré en pánico Entonces intenté ayudarla Y casi me caigo Tom's ¿Por qué escribe Tom's, güey? Que ¡Ugh! Entonces Mejor agarré el pastel Y lo puse en la mesa Y me empecé a cagar De la risa horrible Y la morra Está Porque dice la morra Esa amiga, güey De que a picho morra Esa amiga, güey Estaba ahí en el suelo Entonces la ayudé Y nos fuimos al baño Para limpiarla Estuvo top Lo mínimo Lo cuenta como buena anécdota Dice al final De que estuvo top Pero qué incómodo Porque si Si yo Si ella la escuchó, güey Todo el quince de ver Escuchado ese grito Y todos voltean Y la niña con un pastel En el piso Con el pastel encima de ella, güey Pero sí se le cayó O sea ¡Qué oso! Dijo todo el pastel, güey Yo creo que se le cayó El pastel de la quince de ver O sea, este todo pastel También puede significar De que Una rebanada Y se le cayó todo Ocupamos el video Métate una torre, güey Todo así Me dijo que me iba a mandar el video Si es que lo encontraba Así que si encontró el video Va a estar apareciendo En pantalla para la gente De YouTube Y los de Spotify Pues van a quedar con la Con la duda Igual que yo y Julio, güey Porque no tenemos el video Pero me dijo que me lo iba a mandar Porque nunca me lo mandó Pero qué Si se fue todo el pastel Amiga Espero todo bien Suerte Y qué Esa es de las mejores anécdotas Que hemos tenido el día de hoy Con la de las jeringas Y el del carro Madre artis O el dicho güey Que habló latín El de la polaca El de la polaca Por eso Carlos Marriottis O algo así dijo Sí, el mal por Por la La diarrea La diarrea Sí Ya, son todas las historias Que nos llegaron Vamos a los consejos, ¿no? A los consejos Yo voy a decir algunos Primer consejo En tus 15 En tus 15 Tienes que haber comida Bien rica O sea, si vas a ser un 15 Tienes que tener comida MVP También Música muy, muy buena La otra Que pues aprendimos Del día de hoy Niñas No usen tacones Que no les protejan Los dedos Por si acaso O sea, usen tacones Que siempre les protejan Los dedos Por si una niña Tiene tacón de aguja Y ahora para las niñas Que usan tacón de aguja No usen tacón de aguja Sí Este Yo de consejo Pues lo mismo Que Gabriel Que tengan comida chida Tiene que ser deli, güey Yo me quiero aborazar La verdad Ay, piden el pastel Sí No hay A veces O sea, si son de que Amigas de la quinceñera O lo que sea Pongan ambiente Y si no son tan amigos De la quinceñera A veces de que Cuídense en esos 15 Porque De que no te sientes muy cómodo Y cosas así Entonces Intenta ir a 15 Más de que Más de raza Más de raza O sea, que tengas a gente Más conocida Digo, no está mal Que vayas a un quince Por la anécdota A ver qué pasa No conoces a nadie Pero Procurar En esos quince Tener un poco más de prudencia Pues con todos los demás Que son de ahí Y por último Si van a ir a un lugar En un Uber Para que aprendan algo Y mi historia me va a depender De miedo Chequen que el lugar esté bien Chequen en Google Maps De que ok Si es la misma loc Mándenle foto a sus amigos Es aquí Si sus amigos ya llegaron Asegúrense bien bien A dónde están mandando su location Porque puede que los mande a otro lado Y acaben como yo Tres kilómetros Al Soriano Mercado Con una experiencia De casi muero Con una experiencia De casi muero No, es que sí Mucha presión, güey Saludos a mi mamá Que me impresiona además Y ese uno por ciento legendario Ese uno por ciento legendario Eh, ya Aquí lo vamos a dejar El siguiente capítulo Vamos a Bueno, no Aquí no lo vamos a dejar O sea, voy a hacer a otro y todo Por si aquí ya se quieren ir Pero ahorita vamos a contar La historia de De mi relación pasada Y muchas gracias Pues eso es todo Porque se las Bueno, no es todo Pero muchas gracias por vernos Sí, no Muchas gracias por el apoyo Y esperamos que este capítulo Sea igual apoyado En la grabación de este video Estuvo Yo la verdad Me gustó más que el primero Estuvo muy encarteneado Gente, antes de seguir con el capítulo Nomás quería mencionarles Que esto ya es contenido exclusivo Que no tiene nada que ver Con el tema del podcast Como ya mencionamos antes Y estos acontecimientos Contadas en la historia Son de mi punto de vista Y son del 2020 Porque nunca recalcamos la fecha Pero son acontecimientos Que sucedieron En el año 2020 Espero lo disfruten Y lo prometido Es deuda Bueno gente Aquí ya va el contenido Exclusivo Esto ya no es parte del podcast Por si lo quieren dejar de ver Pero si no Les queríamos decir O sea, se cortó el clip pasado Pero nomás les queríamos decir Gracias O sea, realmente Se la rifaron con el apoyo Súper agradecidos con ustedes 800 personas Y si lo terminaron viendo 800 personas Muchísimas gracias La verdad Esto se los debo No es que sea mucho así No es que sea mucho así Parte del podcast Pero sí se los debo Porque llegamos a la meta de likes Y superó nuestras expectativas Superó mucho nuestras expectativas Y se los estaría dando De forma de agradecimiento No quisiera contar esta historia Mucho, mucho a detalle Porque luego se me pueden salir Nombres o cosas O es que también Siento que esta historia es más de Depende del punto de vista Y aparte es algo muy personal Como dijiste tú Depende mucho del punto de vista Para que dependa la situación Entonces Yo hice un video Muy a detalle en mi canal Hace mucho Somotalk Que luego voy a hablar De por qué bajé la serie Más después en la historia Pero el punto es que Si llegamos a 200 likes Les subo el Somotalk Censurado y editado Pero para que sepan Más a detalle la situación Ya que es un poco personal Y no quiero llegar a 200 likes Por eso pongo la meta Tan alta La vara alta Porque realmente No es una historia Que quiera contar Pero ya está grabada Lo puedo editar O sea no la tengo Con volver a contar Porque no quiero revisitar Todo eso Pero X Esto fue hace mucho Y está entretenido escuchar La verdad No me representa La persona que era antes A la persona que soy El día de hoy Pero es una historia Muy interesante No tanto chistosa La podemos hacer chistosa Pero no es Y ya todo bien Esta historia fue en Abril más o menos El 15 Yo digo que fue como El 18 de abril Que le mando un mensaje A la niña que me gustaba En su momento Y le mando un mensaje Así extenso Que decía más o menos De que Oye Te me haces muy bonita Se me hace que caes muy bien Que caes O sea Ajá Que estás muy bonita Que caes muy bien No te chiveses Sí me chiveo Y le dije que si Que estaría padre O sea Sé que somos amigos Pero estaría padre Que me darías la oportunidad Para por algo más Creo que quedaríamos muy bien Creo que haríamos buena química Y si no Pues podemos ir siendo amigos Sin problema Y ella me dijo Pues sí No hay problema Podemos ser Podemos ser Ahorita me das una Podemos ser algo más No pierdo nada Supongo que me la hacía guapo Y le caía bien Porque no le voy a decir Que sea un güey Totalmente random Pasa todo esto Ya voy a poner el clima Pero Pasa todo esto Y Y lo Y pues empezamos a andar Una semana y media Empezamos a andar Una semana y media Hacía llamadas con ella diario Nos mandábamos mensaje diario Era yo Mi quedante Porque yo digo Que éramos quedantes Un amigo mío Decía que éramos quedantes Una amiga decía Que éramos quedantes Otra amiga decía Que éramos quedantes Y ella decía Que no éramos nada Entonces Por eso digo Que es de perspectivas Es una situación Un poco tricky De que está muy Pero ojá Se las debo O sea Ya me chingué O sea Ya puse la meta Llegamos de chingué Entonces Como la semana y media Esta niña me dice Oye Somos tenemos que hablar Yo le digo De que ok Que pasó No sé qué Me dice que Creo que esto no va a funcionar No sé qué No eres tú Soy un poquito más yo La verdad No siento que soy Suficiente Para andar en una relación Ahorita con alguien Ya voy a entrar a prepa Quiero tener rienda suelta No quiero andar En una relación Quiero conocer a gente nueva No quiero tener problemas Ni nada Entonces pues sí Yo le dije ok No hay problema Anduve obviamente deprimido Un poquito enojado De que fuck Pues no funcionó Y luego pasan como tres días Y me llega una llamada De un amigo El otro amigo de la llamada En las llamadas Éramos yo Mi quedante O mi ex quedante Una amiga Y mi amigo El amigo de las llamadas Me marca Oye güey O sea tu ex quedante Se me acaba de aclarar Yo pues de que Confundido Ajá confundido Quiero saber qué pedo Voy con mi ex quedante Y le digo Oye qué onda Que qué pasó No sé qué Y me dice No pues es que por eso te corté Porque ella llevaba rato Que andaba muy confundida Cuando metiste a tu amigo A las llamadas Porque no estaba desde el inicio Lo metí de que a la mitad Más o menos al octavo día Que andaba con ella É Se empezó a confundir Se quedaba tarde Las llamadas se ponían Un poquito uf uf É X para no hacer celas Mucho de pedo Ella se empezó a confundir No nomás le gustaba yo Y pues no quería herir Mis sentimientos Así que me dejó Antes de que Me pusieran los cuernos O algo O llegáramos a hacer algo Un poquito más serio De que novios No quería herir Mis sentimientos Y se lo agradezco A día de hoy Acabamos bien según yo Pero luego Ahorita van a ver Porque no sé Luego después de eso Me dijo Ya lo hablamos bien Y Ese día tuvimos Un pequeño desacuerdo Que Me terminó bloqueando Luego como Cuatro días después de eso Yo ando en un moon Y Y en este modelo De las Naciones Unidas Era online Entonces Que por cierto Gané we Entonces Ella se mete A mi transmisión Empieza a ver Dice que oye Suerte No sé qué Cuando gana Me dijo felicidad No sé qué Y me dijo Oye Pues hay que ser amigos Como antes Entonces empezaron a ser amigos Como antes Valmadre El problema Es que cuando Eramos amigos Pero me hablaba igual Que cuando éramos algo Cuando éramos quedantes Me hablaba igual Que cuando éramos amigos Entonces eso me empezó A confundir a mí mucho Me empezó a confundir Un chingo mentalmente Y Yo un día El día de nuestra grabación Que fue más o menos En mayo 24 Mayo 26 Estoy yo y mi cliente En una llamada Con Con una amiga Con una amiga Que tristemente Se vio involucrada En un desacuerdo Que ella y yo tuvimos Después un rato Andarnos peleando Un poquito En el desacuerdo Porque yo Yo la andaba preguntando ¿Por qué me hablas igual Que como si fuéramos algo Si no somos nada? O sea Me confundes Antes y después Yo me sentía Parte de un ganado Me sentía Que me andaba usando Entonces medio Se salen las cosas De las manos Nos peleamos Me salgo la llamada Dije fuck Y dije No me voy a andar Chingando mi cabeza Tanto La bloqueé Pasa como una semana O dos Yo pues sigo embolado Con la niña No se magitar En dos días Sigo embolado Entonces diario Pensando en ella X La desbloqueo Y le vuelvo a tirar follow Y me tira follow La meto a close friends Meto a close friends X Ya queda todo bien Yo De junio a septiembre Empecé a hacer una serie Que se llamaba De junio a diciembre Empecé a hacer una serie Que se llamaba Somotok Que no está en mi canal Por el único y simple hecho De que ya no estoy Estoy en desacuerdo Con varios de los puntos de vista En los que expresaba En esa serie He cambiado un chorro De ideologías Y mentalmente Y filosóficamente Aunque suene muy mamador O sea Las cosas como son He cambiado mucho En ese punto de vista Yo creo que con mis amigos Sigo siendo el mismo Güey pendejo Que dice tonterías Ese soy Y me gusta ser No más que mentalmente Puntos de vista Y así Si he cambiado Y se puede ver Muy muy fácilmente En Somotok Que hasta a mí Me da pena ver esos videos Entonces En Somotok Lo empecé a hacer Porque cuando esta niña Me dijo que Que pues no iba a funcionar Yo dije Mira ok Es porque ella Pues no quiere nada serio ahorita Pero Si yo dije No la enamoré tanto Para querer algo serio conmigo Entonces algo tengo mal Que estuvo mal eso Pero yo pensé Que yo tenía algo malo Que pues no tenía nada mal Nomás ella y yo Pues no encajábamos Yo pues por Overfinkear las cosas Y por ser inseguro Me tomé un tiempo De Instagram Y de Whatsapp O sea dejé de hablar Con medio mundo Y ni siquiera le hablaba a Julio Le hablaba a mis cuatro amigos Que tenía De que Emilio Rodo Torres Macías Y hablaba con ellos Y ya Y así fue como Por dos Unos tres Cuatro meses Que luego ya pues Regresé Descargué Instagram Volví a empezar a hablar con gente Y reconecté lazos Y uno de esos lazos Fue con la amiga De mi ex quedante La que se vio involucrada En este En este último desacuerdo Yo le digo En la llamada Le digo Oye perdón Que te Porque me marcó No me acuerdo Porque por otra Es una situación externa Y le digo Oye pues no sé qué Pero yo le pedí disculpas Le dije perdón Por esto que pasó No sé qué bla bla Espero todo bien Espero no De que ya fue hace mucho Una disculpa O sea andaba muy enojado Por la situación Y todo eso Me dice que no hay problema No sé qué bla bla Luego Es Ya no tiene nada que ver Pero yo ya Yo ya había quedado bien Con mi ex quedante Nos mandábamos mensajes Una vez a la semana Tonteando Y ya hablábamos Como amigos normales Como tú le hablas A cualquier amiga Hablábamos normal No hablábamos con Chistes de doble sentido No nos mandábamos corazones Stickers Hablaba normal con ella Y yo ya estaba feliz Pero mucha gente En Somotoc Me había dicho Que oye ¿Por qué empezaste a hacer Somotocs? Queremos saber La razón de los Somotocs Queremos saber De dónde nace El querer expresar tu opinión El querer cambiar El hacer un cambio Y pues Yo digo Ok Pues voy a hacer un video Hablando de la situación Que por algo Fue el último Somotoc Y hablo de la situación De esta que les digo Que si este video Llega a 200 likes Que esperemos que no llegue Lo voy a subir Censurado Porque el problema Porque el problema En este video Fue que dije nombres Entonces Yo Somotoc Era una serie Donde tenía muy mal Muy mal audio Era No lo veía mucha gente Lo veían máximo 20 personas La gente real Tuvo muy mal rating O sea Tuvo muy mal rating Es como una serie Muy mal hecha O muy mal adaptada De un manga Un anime O de un libro O sea Estaba ojete Somotoc El punto Es que Se me salieron Se me salieron Varios nombres Y cuando conté Esta historia Y la amiga Que se involucra En el desacuerdo Hace mucho Y otro amigo Andamos y yo En llamada a los tres Y me dice Oye pues O sea Siento que No está chido Que en público Hayas dicho la historia Lo hayas dicho Como si fuera cierto Cuando realmente Estuvo mal Es de mi punto de vista Es de mi perspectiva Toda esta situación No la perspectiva De la otra niña Estoy intentando Ser lo más neutral Que se pueda Ya después Sí o sea Yo fui lo más Neutral que pude En ese video Y soy lo más neutral Que puedo ahorita Contando esta situación El El punto es que Después de eso Tuvimos un pequeño Desacuerdo No desacuerdo Un mini debate Yo Esta amiga Y un amigo Y llegamos a la conclusión Que lo mejor sería Bajarlo Bajé ese video Y bajé todos los Somotocs Y le agradezco muchísimo A esa niña Y a ese niño Que el niño era Torres La niña no puedo decir el nombre Pero le agradezco mucho A Torres y a la amiga Que pues Gracias a ellos Bajé Somotoc Que buenos compas Que yo no estoy En mis cinco sentidos Obviamente Pero O sea A cinco sentidos Si están en mis cinco sentidos Pero yo quería Expresarme de alguna manera Yo cuando tengo cosas Dentro de mi Me quiero expresar Pero tienes muchos sentimientos Si Tengo muchos sentimientos Y yo quería expresarlos De alguna manera Porque Sentía Sentía que no se me hacía justicia Entonces Mi ex quedante Antes de que yo baje el video Ve el video Y me manda un mensaje Me manda un mensaje Que fue literal Después de la llamada Que tuve con La amiga y el amigo Me lo mandó A las dos de la mañana Y Ahí te va Tengo aquí el mensaje Textual Déjame lo busco Es que no va a estar aquí X El mensaje Si quieres tú dilo Este de aquí abajo El último Este Tú tranqui Que estamos bien No Este Ah Hola Oye nada más Quiero que sepas Que lo que dije al final No era para ti O sea Se lo dije a A alguien Por algo Que le había dicho Una amiga sobre mí Tú tranqui Que estamos bien Y yo le puse Va Una disculpa Esto fue Noviembre 8 O sea Ni siquiera diciembre Es un montón Que no llegó a diciembre Yo pensé que había llegado a diciembre Entonces eso Eso me puso ella Yo le puse Va Una disculpa Me dejó en visto Según yo habíamos quedado bien Pues al parecer no Porque como cuatro días después No me acuerdo por qué Yo le quería mandar un mensaje Hasta a mi ex quedante Y estaba bloqueado No sabemos por qué estaba bloqueado O sea No sé por qué me bloqueó Si se supone que quedamos bien De vos yo creo que le molestó el video Pero X me bloqueó Y chequé más o menos en mayo Porque surgieron una conversación Ya había checado antes Y seguía bloqueado Chequé como dos veces antes Pero me rendí Y luego ya como en mayo Chequé Y andaba desbloqueado Le tiré a follow Y no me tiré a follow back No me tiré a follow back Y le quité el follow Dije nada Y es bien inmaduro Pero le quité el follow Y ahorita antes de grabar Bueno antes de grabar el capítulo Hicimos una toma previa a esta Que no salió tan bien Que le tiré follow Por el meme Y me aceptó Entonces ahorita ya me vuelvo a seguir Y la sigo Y le pidió request No tengo la cuenta pública Por 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 el primo podcast Quería que la gente pudiera Seguir a sus historias De que compartan No no sé qué Dale Entonces si ya me sigue Ya la sigo Esperamos que no vea el podcast Si vio esto A ver Estás invitada Por si quieres venir A dar tu punto de vista No chile Si quieres venir a dar Yo aquí de que De árbitro Sí Ojalá que te quedes De árbitro Si quieres O mínimo de público Ni la conozco Pero mínimo ven Yo no quiero andar solo Con ella Está bien Bueno no El señor no molesta La verdad Yo llevo bien con ella Pero si quiere venir A contar la situación No va a querer venir No ya sé que no va a querer venir Pero por si quiere También está invitada la amiga La otra amiga Porque son dos amigas Y nuestros amigos Y Torres Están también invitados A venir Eso es todo Y Reynoso también Eso es Para contar esta historia Pues armar un podcast De siete personas Mesa redonda No yo si jalarmarlo Si ellas quieren Es un debate Es que no es un debate Es nomás intentar contar La historia Del punto de vista Más Yo soy neutral Neutral Como lo hice hoy O sea yo la cagué La mayoría de las veces Es que ella no hizo Nada malo realmente Pues tirarte indirectos Y irse con Jugar conmigo Güey Pero no jugó tanto conmigo Pero se fue con tu amigo No tiene No hay pedo Yo también O sea de repente Te gusta una niña Y te gusta otra Pero pues Yo aprendo A que se me quita Lo caliente así Güey Ay sí Güey Bueno ¿Cómo que Ay sí O qué Si se me quita Güey Yo nomás Yo nomás le tiro Una niña por A la vez Ok Porque Es que yo cuando Me gusta una niña Yo no lo veo así De que Mira Para que pongas Una escala Yo prefiero Una novia Y no Una novia Y puro abrazo A andar Armando con treinta personas En una peda Qué bonito Yo prefiero eso No sé A mí nunca Me ha gustado La idea De Hermano No sé por qué Casi se me vienen Las pastillas Porque me he estado Chingando En todo el podcast Un chingo de estas No estamos patrocinados Pero es mint Si quieren que no les huela El hocico Son muy buenas Sí También los chicles Filesense No me patrocinan Pero son muy buenos A mí También El andati Momento Expreso De De Oxxo No está tan bueno El de Oreo La siguiente voy a pire El de chocolate A ver qué tal Qué tal el de cajeta El de cajeta Estaba interesante Agua Ciel Sí Eso sí me gustó No pues eso fue todo Como ya les repito 200 likes Subo ese video Ahora si esa niña Y su amiga Y los amigos quieren Hacemos ese podcast Slash mesa Mesa redonda Una disculpa Una disculpa Iba a decir Un saludo Un saludo Bye Bye Chau 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 Chau